Si yo tengo una consentida, que yo no soy débil con ella, es con Nati Natasha, que la quiero muchísimo y siempre celebro cada uno de sus logros. Y ahora ella está en pelota, en béisbol. Dice muy bien, déjame pararla ahí. En pelota. Es importante andar en pelota. Sí, claro que sí. Se disfruta mucho. Se disfruta mucho, todo se redondea, uno es libre, estamos en la República Dominicana, vemos a todo el mundo gozando. Gracias siempre, Moisés, porque siempre me da mucho cariño. Y para mí, siempre que veo también a un dominicano siendo exitoso, me encanta ir dando cariño. Y más que somos del Sibao, la sangre sibaeña sale de por... Se llama, se llama. Y yo quiero hablar de esta selección que, de tomar en cuenta la MLB como embajadora, una labor sumamente bonita, porque te hemos visto desde tempranas horas compartiendo en los campos de esos jovencitos que están ya practicando béisbol. ¿Cómo ha sido la experiencia, Nati? Demasiado linda, muy linda, porque cuando yo veo a esos niños, yo me veo a mí misma, porque naciendo en Santiago, creciendo en la República Dominicana, yendo al colegio, siempre viendo a mis padres buscando actividades también para mí, aunque yo era un poco tímida. Yo veo a esos niños y veo también el futuro de la República Dominicana y cómo debemos seguir dándole ese airecito como que de libertad y viendo todos los recursos que tienen aquí en el propio país, porque aquí hay un talento increíble. Yo creo que la pelota siempre ha sido algo muy cultural. Sí. Cuando en Santiago ganaban las águilas, eso es una bulla desde que, oye, me ganaron, y paila, y los ganos. Se olvidaban los problemas. Yo recuerdo que a mami y a papi yo le decía, me voy a dormir. Si gana, me despierta, si no. Pues tú eras bien fanática. Exagerada. Yo lloraba. Aguilucha hasta la taza. Ah, hasta la taza. Y te vimos en el Estadio Quisqueya, que se ha convertido ahora en la casa de estos juegos que por primera vez salen de los Estados Unidos y seleccionan como primer destino República Dominicana. El mejor lugar. El mejor lugar. ¿Tú llegaste a ir en tu juventud al Estadio Quisqueya apoyando a las águilas? No, nunca pude ir. O sea, es primera vez que te toca visitar ese estadio. Correcto. Y siempre lo veía en la televisión. O sea, siempre veía toda la actividad, toda la cosa, el orgullo que a uno le da cuando gana quien sea. O sea, es un deporte que permite que todas las familias se unan, que los amigos, el barrio, que siguen el colmado, la gente celebrando. O sea, esa alegría que nos caracteriza a los dominicanos se puede percibir cuando la gente está viendo la televisión y está viendo los juegos. O sea, que para mí yo estar es como que ¡guau! Es como un sueño cumplido. Lo es. Qué bonito. Y quiero también celebrar contigo lo ocurrido en Premio a lo Nuestro, porque ese merengue que armaste un colmadón, un colmado dominicano en el escenario. Y mucha gente ha dicho que les gustó muchísimo más la versión de esta canción en merengue que la original. ¿De dónde te nace en ti tú incursionar? Porque de venir de una tradición urbana, apostar por un género como el merengue, que tiene un respeto aquí en República Dominicana, ¿cómo fue? ¿Cómo llegó esa idea a ti? La sentí algo mío, algo muy mío. Soy dominicana, nací, crecí en la República Dominicana y el merengue, cuando me dieron la oportunidad de yo pisar ese escenario de Premio a lo Nuestro, yo dije, me voy con un ritmo que está dentro de mí, o sea, que me sale natural, que me sale, que me lo gozo, que me lo estoy disfrutando. Y todo ese concepto lo hicimos en el equipo de Pina Records, yo, donde cada detalle, pero absolutamente cada detalle de ese colmado está muy específico, que si los plátanos, el nombre que es de la bebida de Tasha, me aseguré también que hubiese una diversidad de edades con las personas que estuvieran en el escenario. Que eso pasa en el típico colmado. Sí, esta es la persona que te vende, que es la doña, los chamaquitos que están por ahí, lo de los adultos, que si jugando dominó, que si un grupito tocando algún instrumento y te oye, es lo que yo siento que necesitaba ahí. Ahora la pregunta sería, Nati, recientemente te vimos estrenando un nuevo video, otro caption, reggaetón puro, del que sabes hacer, y decía en esa nota que leí por ahí, si cierra un ciclo para abrirse a lo nuevo, ¿eso nuevo es que vas a apostar un poquito más por el género tropical? O sea, ¿por lo nuestro? O sea, ¿será que te gustó tanto incursionar en ese merenguito que tú vas a hacer más? ¿De qué trata lo nuevo? Bueno, lo nuevo es un proyecto que yo he venido trabajando por mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, y es un proyecto muy, muy cuidado. Soy muy celosa con ese proyecto porque habla mucho de mí. Habla mucho de mí, de quién soy, de dónde vengo, y pues no te digo mucho más, pero sí sabemos que a mí me gusta siempre nadar en diferentes aguas, porque yo siento que cuando uno es artista, en lo que sea creativo, uno siempre puede nadar en diferentes aguas, siempre estando en el mismo mundo, en el mismo universo. Así que hay una sorpresa muy linda. Tenemos fecha para esa sorpresita, por lo menos para nosotros, hacernos de cuenta de que será este año. Puede ser, puede ser. Sí, puede ser. ¿Este año? Estamos en ese proceso. Estoy adelantando todo y lo estoy tratando con mucho cariño y con mucho respeto, porque es un bebé que lleva en ese jugador a... Sería un bebé muy nuestro, Nati. O sea, muy de República Dominicana, por dar una pista. Vamos a sentirnos orgullosos. Me encantó eso, me encantó eso. Vamos a sentirnos orgullosos y lo estoy haciendo con un cuidado y con mucho amor. O sea, es un proyecto... Siento que, gracias a Dios, yo puedo decir en mi vida que esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque simplemente me lo estoy disfrutando, porque quiero hacerlo, porque quizás no necesite como que bromar mucho ni trabajar mucho, pero yo quiero... Porque te veo así, Nati, como que... Y eso lo resalto siempre que tocan el tema, que tú has sabido dar prioridad a las cosas según lo que estés viviendo. Y hay artistas que no saben cuándo darle prioridad a la carrera y cuándo darle prioridad a otras cosas también importantes. Yo he aprendido mucho en el trayecto de la vida, de mi vida completa. Y algunas veces nosotros nos perdemos momentos que no se vuelven a repetir por algo que está dentro de ti. Cuando uno es creativo y uno tiene la música por dentro, como tú lo dices. Me aseguro de hacer música que perdure para toda la vida, no para el momento. Y cuando uno hace eso, Moisés, tú puedes hacerlo en cualquier momento de tu vida. Muy importante, nunca dejar perder quién tú eres, esos momentos con tu familia, darle prioridad a tu salud, a todo tu alrededor, porque solamente de esa manera es que tú vas a disfrutar tu arte. Y eso lo he descubierto con el transcurso de los años. Aparte de eso, nuevo 2024, ¿qué estás trabajando? ¿Qué pudiéramos anunciar o adelantar al público? A nivel de, como empresaria, porque también siguen excursionando Tasha cuando llega a la República Dominicana. Bueno, mira, todo eso, viene toda la música, todos los proyectos como estábamos hablando, pero sí hay un área que me ha encantado despertar en mí, que es el de Tasha, que me lo disfruto yo, porque primero me encanta. Tú y yo nos hemos dado un traguito. Claro, me lo probé en la parada dominicana. No, pero tenemos que probarlo aquí en la República, antes de que llegue. Ya, para echar el plata. Antes de que llegue, nos damos un aprobadito, un traguito para entrar en motivación. Tasha, número uno en Puerto Rico, está en Florida y pronto va a expandir mucho más en los Estados Unidos. Y aquí en la República Dominicana muy pronto. Muy, muy pronto. Y yo vendría con ella, o sea, que es algo que yo quiero. Te hago el compromiso aquí de que yo esté ahí. No, sí, vas a estar ahí. Yo tengo que estar ahí. Vas a estar ahí, pero te tiene que dar para el traguito, serio. O sea, tienes que estar en el Mood Tasha. Voy en el Mood Tasha. Exacto. Totalmente. Hasta desrosado me voy a poner. Eso es que no, oye, sí, sí, sí. Ya, pero a finalizar, porque sé que tienen. Ah, espérate, en vida también, los productos de la niña también, que duré mucho tiempo también. Esas son cosas muy delicadas que toma mucho tiempo. Que la gente si supiera, cuando uno saque esos productos, no hace. Entonces, estamos aquí, o sea, con el cuidado que he probado por los pediatras, para los bebés, su piel, todo yo lo fui probando hasta en mí misma. O sea, todo eso y está creciendo, que para mí eso es muy importante que ella vea que ella tiene algo tan lindo. Y una madre que vela por brindarle ese ejemplo, que eso es bonito, que ella cuando crezca vea que tú no solamente quisiste brindarle lo que haces en música, sino que siempre emprendiendo. Emprendiendo y dándole, dedicándole tiempo a ella, porque ese es mi regalo, esa es la bendición. Yo la vi bailando, yo la vi bailando, qué linda, Dios la bendiga. Y tiene esa gracia, esa gracia hermosa, esa Sacra Dominicana está ahí presente y Boricua también, pero muy presente, porque el papá de Rafi es dominicana, ella, su mamá es dominicana y como Rafi también está a mitad, entonces, ella tiene candela de los dos lados. Gracias, Nati. O sea, que te quiero de corazón, yo celebro, yo te presumo, porque saber que eres dominicana, saber de más allá del artista, lo que se proyecta, qué es tu corazón, cómo tú te manejas con las personas detrás de cámaras, con tu equipo, eso trasciende y por eso la gente te tiene un cariño tan especial, por eso esta tierra, uno te ve, Nati es internacional, pero te vemos muy nuestra. Yo lo soy, y yo, como te digo, yo cuando llego a la República Dominicana, yo llego a mi casa, yo crecí en Santiago, yo estudié en Santiago y llegar aquí para mí es conectar a tierra, conectar, sí, y no sé si se entiende cuando se entiende, cuando digo conectar, este es quien tú eres, o sea, este es quien tú eres, de aquí tú saliste, y aquí fue que empezaron a nacer todos mis sueños, donde yo me formé como persona, como artista, y donde yo comencé a luchar y comencé a trabajar y me comencé a meter en todos los lugares, un día vamos para Santiago y vamos a chequear todo eso, yo me metí a esa discoteca, esos basketball courts, absolutamente todo eso, para que vean más o menos cuál era el feeling, pero yo andaba en tigueras y allá. Mira, lo dijo ella, tú ves, tu equipo quiere que no vayamos, pero tú lo dijo ella, que quiere que vayamos a Santiago, a comer Yaroa. Y había un chisme en la avenida Francia, él, vio, no lo sé, tú sabes. Te quiero, Nati, y tenemos que irnos, un saludo a toda tu gente de Telemicro, que siempre te apoya en todos tus proyectos. A mi familia de Telemicro, que aquí estamos siempre presentes, que gracias siempre por apoyarme, por enviarme gente tan linda a conectar y a todas las personas que están viendo que los amo, que estoy muy orgullosa de representar a República Dominicana, donde sea que voy, porque estoy orgullosa de quienes somos, de esta tierra tan hermosa y todo lo que tenemos que ofrecer de nuestra cultura, de nuestra comida, de nuestra alegría, de nuestra música, que es lo que me permite a mí, cuando estoy fuera de aquí, lo que me permitió sentir que yo estaba abrazando a República Dominicana, así que aquí estamos, vamos a gozar en los juegos. La sacó del parque ya de Honron, Nati la sacó del parque por los 411. Nos fuimos en pelota. Nos fuimos en pelota, gracias. 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 Gracias.